La democracia del siglo XXI es una democracia participativa. Es una democracia en la que la gente se involucra. Se indigna, se participa, exige, aporta, se involucra. En todos los niveles de la vida. En Costa Rica ha llegado el tiempo de esa democracia participativa. Las leyes están en el principio constitucional. Existen las posibilidades que se han dado. Ahora llegó el momento de demostrarlo con hechos. Este proyecto de ley para fomentar la participación democrática. Para establecer la fiscalización de la ciudadanía sobre lo que se hace. En el Estado es un proyecto al que le llegó su hora. Hacerlo por la vía de la iniciativa popular. Por la vía de una ley que se lleve al voto de todos los ciudadanos. Es la forma de hacer leyes en el año 2013 y en el año 2014. Una invitación para que todos nos involucremos. Para que no solamente pongamos nuestra firma para que pueda llegarse al referendo. Sino para que nos involucremos en el proceso de recolección de firmas. Y después en el de la aprobación de la iniciativa. Gracias. 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 Gracias.